Los países de la OCDE han destinado hasta un 60% del gasto a la atención de la pandemia. En México llegamos al 10% del presupuesto apenas. La Organización Mundial de la Salud refiere que existen marcos legales como el mexicano que no permiten la activación de compras de contingencia para satisfacer la demanda de salud. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se discutió y se aprobó para que se contemplen las mejores condiciones en el caso específico de la adquisición de bienes o prestación de servicios de salud para atender la emergencia sanitaria, permitiendo justamente la posibilidad de realizar contrataciones con organismos intergubernamentales internacionales a través de mecanismos de colaboración para dependencias y entidades. En ese sentido, por fin ya no habrá pretexto para que el gobierno ocupe los recursos para lo que son. Es por eso que el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de adecuar el marco legal justamente para que esto suceda siempre y cuando se garanticen los mecanismos para transparentar, esto es fundamental, las compras y que las y los mexicanos cuenten con medicamentos, insumos y por supuesto la vacuna cuando esté disponible. Soy Anilu Ingra y un saludo en pocas.